Quiero ser en tu vida Algo más que un instante Algo más que una sombra Y algo más que un afán Quiero ser en ti mismo Una huella imborrable Y un recuerdo constante Y una sola verdad Palpitar en tus rezos Con temor de abandono Ser en todo Y por todo complemento de ti Una sed infinita De caricias y besos Pero no una costumbre De estar cerca de ti Quiero ser en tu vida Una pena de ausencia Un dolor de distancia Y una eterna ansiedad Algo más que una imagen Y algo más que el ensueño Que venciendo caminos llega Pasa y se va Ser el llanto en tus ojos Y en tus labios la risa Ser el fin y el principio La tiniebla y la luz Y la tierra y el cielo Y la vida y la muerte Ser igual que en mi vida Has venido Has venido a ser tú A ser tú La tiniebla y la luz Gracias.